Hoy nos encontramos desde la centenaria parroquia Charapotó del Cantón Sucre, donde la Prefectura de Manaví junto al GAT Cantonal ejecutan la construcción de 5 tramos y ales en el centro de esta parroquia. Así que, acompáñame a conocer más sobre el avance de los trabajos. Antes de inspeccionar qué es que mismo pasa por aquí, voy a comenzar rapidito con mi amigo Feyer Valencia, más conocido como La Sazón de Familia, así que, acompáñame. ¡Familia! Don Feyer, hello, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, espérense, me tenés por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Don Feyer, cuénteme, ¿cómo se siente usted al ver esta obra que le beneficia no solamente a su negocio, sino a todos sus habitantes? Correctamente, muy bien, por parte de la Prefectura de la provincia de Panaví. Muy buena obra para la parroquia Charapotó, la necesitábamos, porque necesitábamos ser parte también de esta comunidad y estar, sobre todo, con unas muy buenas carreteras. Ahora sí, para que sepan, amigos y amigas, porque a mí me encanta que ustedes estén bien informados, vamos a hablar un poco más de los detalles y los avances de la obra con el fiscalizador, el ingeniero Brian Sornosa, así que vamos a ver, vamos, vamos. Nos encontramos trabajando en lo que es la calle Manuel Córdoba, con lo que es la excavación y la reubicación de las tuberías de 90 milímetros que abastecen de líquido vital a las viviendas. Se están interviniendo actualmente en varias calles, entre ellas la Colón, la calle Manaví, la Manuel Córdoba, la calle sin nombre que intersecta la E15 con la calle Colón, y como podemos ver, estamos trabajando de manera estratégica para tratar de causar el menor impacto en la comunidad y en toda la parroquia de Charapotó. Esta obra es muy bienvenida para nosotros, la parroquia de Charapotó. Hay algunas calles que la prefectura, justamente con el GAC parroquial y la municipalidad, han hecho posible que esta obra sea muy importante para la parroquia de Charapotó. Esto ya se viene pidiendo hace rato, ¿no? Y ya se está cristalizando la obra como es. Yo como dirigente barrial, que es de mi sector, Virgen del Rosario, me siento muy contento, y la ciudadanía también. Y es así como la Prefectura de Manaví, junto con el GAC Sucre, ejecuta obras que generen desarrollo y equidad. Leonardo Orlando, Prefecto de Manaví. Prefectura de Manaví.